en este Parlamento, en nombre de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de las miles de personas que están participando en este movimiento, del que yo hoy simplemente soy una cara visible, pero que insistimos, si este movimiento hoy tiene alguna significación, es porque miles y miles de personas están muy comprometidas y muy implicadas en la defensa de los derechos humanos en el Estado español. De hecho, de esa manera queríamos empezar esta intervención, que tiene que ser breve, con cinco minutos, será difícil explicar todo lo que querríamos, pero una de las cosas que nos parecen muy importantes a destacar es que venimos a hablar de la situación en España, un país europeo y supuestamente miembro del llamado primer mundo. Y en cambio, de España tenemos que decir que hoy se están vulnerando sistemáticamente, violando gravemente los derechos humanos de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas. Por dar solo algún dato, porque no nos podemos extender, estamos hablando que solo en tema de vivienda se han producido en los últimos cinco años más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, que solo en 2012, según datos muy recientes, se han producido 40.000 desalojos de primera vivienda, es decir, que afectan directamente a familias. 40.000 desalojos de primera vivienda es una cifra que puede sonar abstracta, pero imagínense que son más de 100 al día, que es un desalojo cada cuarto de hora de una familia, de una unidad familiar de convivencia en el Estado español. Entonces... ¿No funciona la traducción? Bueno, decía entonces, en tema de vivienda estamos hablando de más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en los últimos cinco años y solo en 2012 de 40.000 desalojos de primera vivienda. Eso quiere decir más de 100 desalojos al día, es decir, un desalojo cada cuarto de hora de primera vivienda, es decir, que afecta a familias, a unidades de convivencia. No estamos hablando de locales, comerciales o de viviendas para especular. Bueno, solo esas cifras son terribles, pero es que además tenemos que decir que es una anomalía absoluta en el contexto europeo, ya que estamos en el Parlamento Europeo. Podemos decir que España es el Estado de la Unión Europea que, con diferencia, más está desalojando. Y, al mismo tiempo, se da la paradoja que es el país europeo que más vivienda vacía acumula. Las últimas cifras oficiales del Estado hablan de tres millones y medio de viviendas vacías, lo que supone más del 13% del parque total. Es decir, el país europeo con más viviendas vacías es el país europeo que más desaloja primeras viviendas. Pero es que, además de todo eso, resulta que tenemos una ley hipotecaria, que es una anomalía absoluta en el contexto europeo e incluso mundial, que hace que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 60% de su valor de tasación, más los intereses de demora, más las costas judiciales. Eso supone, no me puedo extender, pero eso supone que miles y miles de personas que pasan por el hecho traumático de fruto de un motivo ajeno a su voluntad, que es quedarse en el paro con la actual crisis, no poder pagar esa hipoteca, sufren el desalojo, pero es que además se quedan con una deuda a perpetuidad. Porque, además, el Estado español tiene la anomalía en el contexto europeo de que no tiene ninguna forma de liquidación de esa deuda, ni de acción en pago, ni ley de segunda oportunidad, ninguna forma. Es decir, que las personas que hicieron algo tan legítimo como acceder a una primera vivienda y lo hicieron siguiendo las recomendaciones del Estado español a través del sobreendeudamiento, a través de la hipoteca, porque la política oficial del Estado durante los últimos años, tanto con gobiernos socialistas como con gobiernos populares, la recomendación oficial ha sido acceder a la vivienda a través de la hipoteca, bueno, pues aquellos ciudadanos... Perdón, voy muy rápido. Tiene que hablar más despacito porque, si no, los intérpretes no pueden seguirla. Entonces decía que eso, que miles y miles de personas que hicieron lo que el Estado español recomendaba, que era acceder a la vivienda a través de la hipoteca del sobreendeudamiento, hoy se encuentran condenadas de por vida. Con una deuda de por vida de 100.000, 200.000, 300.000 euros, una deuda que sigue creciendo, que no prescribe y, por lo tanto, que es insalvable. Eso significa lanzar a la gente a la exclusión social, a la economía sumergida y supone, por lo tanto, un sufrimiento enorme para miles y miles de familias que no han sido unas irresponsables porque quisieron especular, sino que simplemente tenían una necesidad básica reconocida como derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda. Tenían que cubrir esa necesidad y lo hicieron, insistimos, tal y como el Estado recomendaba, a través de la hipoteca. Bueno, cuando la burbuja inmobiliaria estalla, resulta que toda la responsabilidad recae sobre las familias más vulnerables y, en cambio, las entidades financieras no tienen que asumir ninguna responsabilidad y tampoco el Estado. Esto se junta con que en el Estado español tenemos una mala praxis bancaria generalizada, amparada por el Estado, donde se ha producido con total impunidad estafas, cláusulas abusivas, engaños, usura, incluso actualmente coacciones, amenazas a las familias que no pueden pagar las hipotecas. Se han hecho estos contratos con desinformación total, sin explicar a la gente lo que les podía pasar si no pagaban la hipoteca, porque si mucha gente hubiera sido informada, había mucha gente que no habría firmado estos contratos, por supuesto, pero no se informó debidamente y, por lo tanto, hoy nos encontramos con esta situación de familias estafadas en una situación absolutamente límite. Más allá de estos datos generales que les podemos documentar ampliamente, porque ahora aquí no hay tiempo de entrar en detalle, hay que pensar que estamos hablando de un resultado que son miles de familias a las que no solo se les está vulnerando el derecho a la vivienda, a las que no solo se les está prohibiendo ningún tipo de segunda oportunidad y se las condena de por vida a ser proscritos financieros, a la muerte civil, con todas las consecuencias que tiene ser moroso, te inhabilita para la actividad económica, ya no puedes tener nada más a tu nombre, te pueden embargar parte del sueldo, pero incluso te inhabilita para encontrar un trabajo o alquilar un piso porque tu nombre está en rojo como moroso de por vida. Y además de esto, evidentemente, la tensión que esto supone está afectando gravemente a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la salud. O sea, miles de familias con trastornos muy graves de ansiedad, depresión, que incluso están llegando a muchos intentos de suicidio y, desgraciadamente, a suicidios directamente vinculados a estos desalojos y a esta condena financiera de por vida. Esto afecta a niños, ancianos, a personas enfermas. O sea, la ley no distingue en ningún caso y, por lo tanto, todo tipo de personas se están viendo afectadas por esta gravísima situación, por esta ley criminal que condena a la gente de por vida. A todo esto, llevamos ya cinco años de crisis con esta situación de anomalía absoluta y los distintos gobiernos que han habido, primero un gobierno socialista, ahora un gobierno del Partido Popular, ambos se han limitado a probar rescate tras rescate de las entidades financieras. Se han inyectado miles de millones a las entidades financieras que están haciendo esta mala praxis bancaria, que están presionando a las familias para que paguen, que incluso las están amenazando, que han estafado a gran parte de la población con las hipotecas y con otros productos. En lugar de regular este mercado financiero absolutamente desbocado, en lugar de eso, el gobierno ha rescatado con nuestro dinero, con impuestos públicos a estas entidades, sin ni siquiera pedir una contrapestación social, o sea, sin rescatar a las familias afectadas por la estafa. Además, el Estado no solo ha hecho eso, sino que ha puesto a disposición los recursos públicos para que esas entidades financieras violenten los derechos humanos de la población. Ha puesto todos los juzgados, la policía, etc., al servicio de los bancos para desalojar, para desahuciar a esas familias. Durante todos estos años ha sido básicamente la ciudadanía la que ha respondido a este problema, la que se ha movilizado miles y miles de ciudadanos anónimos, y desde aquí queremos hacer un reconocimiento muy especial para toda esta ciudadanía que cada día, desde hace cinco años, se está movilizando e incluso está arriesgando su integridad física y jurídica para frenar esos desalojos. Se han paralizado más de 600 desalojos gracias a la movilización ciudadana. Se ha forzado a los bancos a negociar daciones en pago y alquileres sociales. Es decir, lo que debería hacer el Estado lo está haciendo la ciudadanía, pero además lo está haciendo sin tener ni el 1% de los recursos que tiene el Estado. Esta movilización ciudadana tan amplia ha culminado en los últimos meses con una iniciativa legislativa popular, que en el Estado español requiere medio millón de firmas para llevar una propuesta de reforma de ley. Una propuesta de reforma de ley que lleva los mínimos imprescindibles de sentido común que venimos pidiendo para precisamente dar esa segunda oportunidad a todas estas familias estafadas y afectadas por los desalojos. Estas medidas son dación en pago para que las personas puedan liquidar su deuda en los casos de vivienda habitual y volver a empezar. Es una demanda de mínimos. Recordamos que la dación en pago no es ningún regalo. En realidad, las familias no quieren la dación en pago. La dación en pago supone entregar la vivienda para liquidar la deuda y, por lo tanto, renunciar a la propia vivienda en la que la familia ha depositado toda su ilusión y, además, supone perder toda la inversión hecha, que en muchos casos estamos hablando de 100.000, 150.000 euros, con lo cual la gente pierde todo el dinero invertido y pierde su vivienda. Entonces, nadie quiere la dación en pago, pero las familias necesitan una segunda oportunidad para volver a empezar y no quedarse endeudadas de por vida. Por eso decimos que es una medida de mínimos y esta es una de las medidas que se incluyen en la petición a esta comisión. Luego, la moratoria inmediata de los desahucios de primera vivienda para detener la sangría y que se regule un alquiler social de esas millones de viviendas vacías que se están estropeando, que no cumplen la función social que estipula la Constitución española que deben cumplir, para destinarlas a las familias que lo necesiten en régimen de alquiler social. Bueno, pues estas tres medidas recogidas en esta iniciativa legislativa popular no solo han recogido el medio millón de firmas que ponía la ley, sino que en pocos meses han triplicado las firmas y ha llegado casi al millón y medio de firmas. Además, según todas las encuestas, entre el 80 y el 90% de la población española apoya estas medidas. Encuestas que han hecho todo tipo de medios de comunicación que no son propias nuestras. Además, en los últimos años también la judicatura, un sector muy prudente, por definición, cuya obligación es ejecutar y hacer cumplir las leyes vigentes, pues bien, el Poder Judicial en Pleno se ha posicionado de manera muy contundente sobre la necesidad de reformar esta ley para acabar con la injusticia que tienen que ver cada día los jueces en sus tribunales. Además, recientemente ha llegado una sentencia del ámbito europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que efectivamente ha dado la razón a las movilizaciones ciudadanas, ha dicho que el procedimiento de ejecución hipotecaria en el Estado español vulnera derechos fundamentales de los consumidores, empezando por el derecho básico a la defensa, a la tutela judicial efectiva. Y además, a la imposibilidad de que se valoren las cláusulas abusivas en estos contratos hipotecarios, que los jueces ya lo han dicho, en el caso español, los contratos hipotecarios están plagados de cláusulas abusivas. No son una excepción, son la regla. Bueno, pues después de esta sentencia, donde todo el mundo se esperaba que el Gobierno español, que por cierto, esta sentencia hace referencia a una directiva que se hizo hace 20 años, sí, voy acabando ya, estoy terminando, que es de obligado cumplimiento y que el Estado español no ha aplicado en el ámbito nacional, por lo tanto, ha habido un incumplimiento del Estado y lo que no puede ser es que por el incumplimiento del Estado estén pagando los ciudadanos. Bueno, todo el mundo esperaba que con esta sentencia el Gobierno español paralizara inmediatamente los procedimientos y, sin embargo, una vez más, por la presión de las entidades financieras, esto no ha sido así. Han reaccionado los jueces, que están paralizando muchos procedimientos, pero el Gobierno no lo ha hecho. Y, además, ha seguido en un trámite parlamentario una propuesta de ley que no ha recogido los mínimos de la iniciativa legislativa popular, le ha dado la espalda a la ciudadanía y al resto de fuerzas políticas. Se ha quedado, el partido de gobierno se ha quedado completamente solo en una reciente aprobación de una ley que ahora se encuentra al final de la tramitación en el Senado, donde no se recoge ninguna de las medidas que cuentan con el consenso de toda la población, pero, sobre todo, lo peor de todo es que no resuelven el problema. No entran al fondo de la cuestión y no resuelven el problema. No permiten una segunda oportunidad para las miles y miles de familias afectadas y no regulan el alquiler social. Entonces, además de eso, y estoy terminando ya, estoy en el último punto, de verdad. Además, se está criminalizando en España a los ciudadanos que están luchando por estos derechos humanos, como que el Gobierno no ha dado respuesta a ese problema. Está habiendo una gravísima criminalización. Se está llamando a quienes hacen acciones pacíficas de defensa de los derechos de los afectados. Se nos llama terroristas. Se nos llaman nazis desde el Gobierno. Se nos ponen multas de miles y miles de euros. Y esta misma semana, Amnistía Internacional ha hecho un comunicado muy duro donde exige al Gobierno de España una rectificación. También más de 500 juristas esta semana han pedido que se modifique la ley. Finalmente, para acabar, la última frase. Estamos hablando de una violación de derechos humanos sistemática, pero también de un problema económico. El país no va a salir de la crisis si sus ciudadanos no pueden salir de la crisis. Por lo tanto, tanto por derechos humanos como por motivos económicos como por no colapsar judicialmente los juzgados, hay que regular lo que es una situación de excepcionalidad, de emergencia absoluta habitacional que no tiene comparativa con ningún país europeo. Ustedes saben que en España, como en otros países, hay mucho euroescepticismo. La ciudadanía ve Europa muy lejana y no tiene muy claro para qué sirve Europa. Bueno, pues aquí tienen una ocasión de demostrar que Europa sirve para algo. Si realmente quieren que la ciudadanía española en las próximas elecciones europeas tenga motivación para votar, por favor, Europa no le puede dar la espalda a los ciudadanos que están sufriendo una violación de derechos humanos, que están suponiendo un sufrimiento innombrable e incluso la muerte de algunas personas. Muchas gracias, señora Colau. A continuación, por parte de la comisión.